hola tecno amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de tecno grips el día de hoy vamos a hablar de un dispositivo light b30 light y te recuerdo que en este review te voy mostrando que trae cuál es su beneficio y al final te doy la opinión recuerda que la opinión ha salido de la interacción mía con el dispositivo bueno no siendo más comencemos a hablar de este vivo b30 light y lo primero que quiero hablarte es nada más y nada menos de su pantalla lo que vivimos con lo que convivimos más mejor este presente una pantalla de 2400 x 1080 dicho de otra forma es una pantalla full hd plus que te va a permitir dejar ver o te va a permitir visualizar vídeos hd y full hd de 6.67 pulgadas en una tecnología amoled recuerda que esta amoled está hecha para que puedas visualizarla sin importar el ambiente de luz en el que estés si hay mucha luz o mucha oscuridad viene con 394 ppi y esto lo que define es que tan detallado o que tanta definición tiene la pantalla y es súper útil al momento en que vas a ver o vas a leer noticias o vas a leer comentarios de redes sociales esto hace que tu vista no se sienta tan agotada o no se canse viene con un refresco nativo de 60 hertz y cuando estás jugando cuando estás viendo una película con mucha acción un partido de fútbol podrías activarle el doble de refresco haciéndolo llegar hasta 120 hertz ok esto lo haces por medio del menú su aspecto de pantalla es de 2.22 a 1 y dicho en español es que el teléfono es bastante rectangular y eso lo va a ser óptimo para todos los contenidos multimedia que están saliendo películas vídeos inclusive youtube y todo este tema de redes sociales ya tienen este formato así rectangular su cámara viene en un orificio y esto es bastante importante porque no trae ni notch ni nada por el estilo sino que solamente viene un orificio para la cámara y cuando estás viendo películas o estás jugando en este vivo v30 light casi que desaparece la cámara cuando lo tomas de frente el 88 por ciento de lo que estás viendo es pantalla es decir que tiene unos biseles un poco delgados ok que hace que el resto sea totalmente visualización puede soportar el formato de ese dc ip3 que es un formato con el que están grabando películas y documentales es decir que vas a ver la misma cantidad de colores con la que se grabó y su brillo es bastante interesante mil 150 candeladas por metro cuadrado bueno esta es la pantalla de v30 light ahora te voy a dar mi opinión acerca de esta pantalla creo que es una pantalla que no está ni mal ni está bien creo que está en un punto medio totalmente aceptable y por el rango de mercado creo que está en dentro del estándar con las otras marcas que están compitiendo en este rincón ahora hablemos de todo lo que es el sonido primero viene con un solo parlante en la parte de abajo viene con sonido monofónico ok y adicional a eso no trae puerto de audífono es decir el puerto 3.5 el de audífono donde le conectamos los cableados no se puede hacer no trae tecnología de sonido como dolby o como dts no pero trae algo que se llama super audio que es hecho por vivo y lo ha llevado a probar varias veces función especial volumen al 150 por ciento ok y bueno esto fue el sistema de sonido de vivo v30 light y ahora te voy a hablar de mi opinión creo que es el aspecto más débil del teléfono creo que si quieres disfrutar de un buen contenido es súper necesario que le pongas audífonos para que tengas una muy buena experiencia así que creo que es lo más débil cuando hablamos del diseño vemos que los materiales de fabricación son bastante interesantes vivo v30 light viene con un cuerpo o la parte de atrás mejor hecha con capas de cristal y plástico y unos colores bastante interesantes un color dorado ok y también un color negro que viene en esto de cristal de florita el negro sobre todo es el tema de la resistencia y todo es los bordes de este dispositivo son plásticos y esto hace o contribuye a que el teléfono sea bastante liviano solamente pesa 190 gramos y su grosor es de 7.9 milímetros así que está entre los más delgados del mercado ok y lo otro es que el sensor de huella de este dispositivo viene en la pantalla no viene en botón y esto es un plus frente a otros dispositivos que están en el mismo costo de mercado verdad y que están compitiendo con este vivo v30 light ahora te voy a dar mi opinión sobre el diseño creo que el aspecto más llamativo de este dispositivo sin duda alguna es este el diseño tiene colores bonitos o al menos el dorado llama la atención donde está en manos se siente bastante digamos rico bastante confortable en la mano y podría jugar core él mucho rato o verte una maratón de series sin ningún problema ahora hablemos de sus cámaras el diseño de la cámara es rectangular ok y aquí vamos a encontrar algo bastante interesante y es que viene con tres cámaras y viene con un interesante aro de luz que ya vivo de hecho es la única marca que he visto que viene con este tipo de luz en aro ok y te puede generar colores cálidos y colores fríos así que bastante interesante este tema del módulo de cámara su cámara principal es de 64 megapíxeles f 1.8 que le va a permitir absorber mucha más luz que una cámara convencional adicional a eso su segunda cámara es la que te sirve para tomar la fotografía con todos en un momento del pastel o en la fotografía a tu equipo de fútbol o simplemente un atardecer que quieres capturarlo igual como lo estás viendo ya que es una cámara ultra gran angular y está entre 118 y 120 grados de visión y sus megapíxeles son 8 megapíxeles y la tercera cámara es de profundidad esta es cuando tú más una foto a un retrato a una persona para que la persona quede clara y el fondo borroso aquí se utiliza la de profundidad su vídeo es full hd hasta en 60 fotogramas por segundo y según lo que he visto tiene estabilizador óptico que se combina también con el estabilizador digital de la cámara para eliminar esos pequeños movimientos que el usuario y le da al teléfono digamos que de una forma u otra involuntarios ok 10x de zoom para vídeo y 10x de zoom para fotografía en esta cámara frontal cuando giramos la cámara y vemos la cámara selfie es una cámara de 50 megapíxeles ojo que esta también te puede permitir hacer vídeo full hd a 30 fotogramas por segundo bueno y cuando nos vamos al modo más que es donde trae más funciones este dispositivo trae un modo que se llama super luna que es bastante interesante saca fotos muy bonitas a la luna que hace algún tiempo es un boom y que no deja de encantar bueno esto lo hace ahora te voy a dar mi opinión sobre la cámara creo que la cámara es súper cumplidora sobre todo en ambientes de luz es bastante interesante ojo ya si tienes un ojo muy educado bueno ya el tema cambia pero para un momento o para un ambiente del día a día de la vida real la cámara cumple ok y cumple bastante bien y ahora el tema del modo super luna es algo que para mí es un super plus yo sé que me vas a decir que no lo vas a usar siempre pero cada vez que veas el cielo y veas una luna llena créeme que vas a sacar una foto con este vivo de 30 al año el procesador de este vivo ve 30 light corre con dos núcleos a 2.21 y los otros seis núcleos a 1.8 te estoy hablando de nada más y nada menos del snark dragon 695 este es un procesador de 6 nanómetros recuerda que entre más pequeño más optimiza la batería genera menos calor menos calentamiento y todo por el estilo y también viene acompañada de una tarjeta gráfica adrenon 619 recuerda que esta tarjeta gráfica es la encargada de ver todo lo que pasa en las pantallas ok en la pantalla perdón es que en las pantallas en la pantalla si estás viendo fotos vídeos música si estás jugando todo esto lo ha potencializado esta tarjeta gráfica adicional a eso viene con 12 gigas de memoria ram lp ddr4 x que digamos que es la anterior a la más vigente y esto quiere decir que es una memoria ram bastante rápida por medio del software podría subirles otras 12 gigas de ram para tener un total de 24 gigas de ram 12 físicas y 12 virtuales ok por su parte el sistema de almacenamiento de este dispositivo del vivo v30 light es ufs 2.2 y es de 256 gigas si me estás preguntando si se puede expandir físicamente no no trae un slot para ponerle una tarjeta de memoria y expandirlo o al menos el que me prestó a mí los amigos de vivo chile este v30 light no espante viene con android 13 y con la capa de personalización font touch de vivo que digamos que lleva mucho tiempo en el mercado y lo está haciendo bastante bien trae funcionalidades interesantes que te las voy a mostrar en el próximo vídeo de truco funciones configuraciones te pueden ayudar a mejorar tu vida enormemente en el día a día ahora te voy a dar mi opinión sobre el procesador creo que es buen procesador yo lo estuve probando con algunos juegos y corre bastante bien así que es un procesador que no se va a quedar corto según las tareas y ojo que estamos hablando de un procesador para una gama media así que el procesador para las tareas que está enfocado funciona súper bien ahora hablemos de conectividades de vivo v30 light pero antes de eso tengo amigos por este lado de acá te voy a dejar los precios más económicos que encontré de vivo v30 light en chile y por qué digo los precios porque te voy a dejar otros valores de referencia para monedas de latinoamérica y no quiere decir que me metí a cada una de las páginas de latinoamérica a ver cuánto costaba no eso no lo dice lo que dice fue tome el valor de chile y lo dice de él y si el intercambio de monedas ok si tú llegas a este vídeo y no estás de acuerdo o el valor que viste que cotizaste o que lo compraste no concuerda con este por favor déjame un mensaje aquí diciéndome iván estoy en chile y el valor es este o estoy en méxico y el valor es o estoy en colombia o así sucesivamente perfecto entonces te estaba hablando de la conectividad es un teléfono 5g apto para 5g de hecho puede reconocer bandas 4g 3g y 5g si te estás preguntando por el tema de la sim virtual está que una configura por si va a ir de viaje a otros países no tiene ese pero de ahí para allá nfc bluetooth tiene la versión 5.1 que es de las más nuevas ok tiene giroscopio acelerómetro todo lo que necesitas rápidamente mi opinión sobre la conectividad del vivo v30 light bueno me parece que es una conectividad completa para este momento del mercado para las funcionalidades que estamos obteniendo o necesitando tiene todo lo que necesita y finalmente y no menos importante hablemos de la batería batería de 4800 miliamperios obviamente viene cargando por un puerto usb 2.0 tipo c ok que ya es el estándar para todos los teléfonos y viene con un sistema de carga vivo fast char de 44 watts ok carga inalámbrica no trae carga reversible menos trae o al menos inalámbrica no por cable sí y lo otro es que podría ver mejor que dentro de la caja viene el cable y el cargador ok rapidita mi opinión de la carga del vivo v30 light es un dispositivo que creo que al estar por debajo de los 5000 miliamperios está por debajo de un estándar y lo vas a ver como una debilidad al final va a rendir casi igual que una batería de 5000 miliamperios no es mucha la diferencia y el sistema de carga es bastante interesante que ahorra bastante tiempo son 44 watts no es tan potente pero si en tiempo va a ser bastante interesante para ti bueno tengo amigo de esta forma estamos terminando este review del vivo v30 de mi parte no es más que agradecerte por haber llegado hasta esta parte del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de tecnoclips recuerda que por aquí te voy a dejar más vídeos de vivo v30 light no olvides suscribirte nos vemos en un próximo vídeo